¿Qué tal amigos del pescador? Bienvenidos a Zona Pesca. Bueno, les vamos a mostrar hoy un nuevo ingreso que tenemos, cajón de pesca de la marca Flonder. Muy utilizado en la costa atlántica para los que pescan en la playa principalmente. Cuenta con 12 divisiones. La división superior la podemos ver acá. Sus respectivas tapas. Divisiones inferiores, removibles. Correa para el traslado. Lo lleva uno como si fuese una especie de morral. Y después cuenta. La parte inferior, que muchos lo utilizan para llevar el pescado, para llevar carnada. Muy amplia. Él se puede llevar los piles, plomadas, líneas. La verdad que todo un poco. Esto mide 34 centímetros por 23. O sea, tiene una gran capacidad. Muy resistente. Más de 100 kilos de peso soporta. Así que lo pueden usar como asiento. Esto lo pueden encontrar ahora recién ingresado acá en el local. Y para cualquier consulta sobre precios, financiación. Lo pueden hacer a los números y el contacto que va a figurar abajo en el zócalo del video. Así que nada, aprovechen. Un precio imperdible. Estamos viendo. De nada. No. Eso es.